Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, iniciando año con nuestras emisiones en directo nuevamente para hablar de lo que más nos gusta, de temas de salud, bienestar, de hablar de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Todos los días estamos aquí acompañándolos en este consultorio que inicia a las 6 de la tarde con temas de salud y que continúa a las 6 y 30 de la tarde con temas jurídicos de todo lo que pasa en nuestro acontecer, en nuestra vida cotidiana. Y como siempre, pues hablamos de todos los temas que están presentes en la población, que son de gran consulta, otros no tanto. La idea es que resolvamos juntos nuestras inquietudes y que aprendamos también. Por eso estamos en directo. Pueden marcar nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-515-5015. Me alegra mucho encontrarme nuevamente con ustedes en directo como nos gusta para que podamos conversar. Y el tema de hoy, pues también es bien común. Vamos a hablar del diseño de sonrisa. Hay muchos mitos alrededor del diseño de sonrisa, como también hay muchas verdades. ¿Qué si es bueno? ¿Qué si es malo? ¿Cuáles son los materiales? La cerámica, por ejemplo, que está muy de moda. ¿Qué tan sensibles se pueden poner nuestros dientes? ¿Qué si todos somos candidatos a un diseño de sonrisa? Son algunas de las preguntas que hoy nos hacemos. Y para resolver estas inquietudes, veamos lo siguiente. Actualmente, hablar de diseño de sonrisa se ha vuelto más frecuente que cualquier otro tratamiento en salud oral. A diferencia de lo que muchos pacientes creen, este término va más allá de un estudio computarizado que predice el resultado final del tratamiento del paciente. El diseño de sonrisa es un conjunto de procedimientos necesarios para cambiar el color, tamaño, forma y posición de los dientes, teniendo en cuenta aspectos importantes como la forma de la cara, por ejemplo, el color de la piel, y en general la contextura del paciente con el fin de brindarle armonía y estética. Por esta razón, el diseño de cada paciente es diferente y puede requerir de la intervención de una o varias áreas específicas. Y no solamente pueden participar a través de nuestras líneas telefónicas, también pueden interactuar en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral, su médico en casa, arroba teleantioquia, y en Facebook estamos como canal teleantioquia. Más datos sobre el diseño de sonrisa, es un conjunto de procedimientos necesarios para cambiar el color, el tamaño, la forma y la posición de los dientes, teniendo en cuenta algunos aspectos importantes, como la forma de la cara, por ejemplo, el color de la piel y en general la contextura del paciente. Así que los invito para que estén muy atentos a la información que hoy tenemos para ustedes y por supuesto, participen con sus preguntas, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en Su Médico en Casa, bienvenidos, estamos en directo, lo que significa que podemos conversar sobre el tema del día que tiene que ver con el diseño de sonrisa, mitos y realidades. Está con nosotros el doctor José Fernando Espitia, él es odontólogo especialista en rehabilitación oral. Gracias por estar acá, doctor, de Profesionales al Rescate. Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Muy bien, iniciando año, doctor, con nuestras emisiones en directo, que nos encanta lo mismo para usted, para los televidentes que siempre nos acompañan y que son tan fieles. Y bueno, es un programa que está todos los días, donde aprendemos, donde los escuchamos y donde resolvemos tantas dudas frente a muchas patologías. Y la de hoy, pues, no es precisamente una patología, pero sí es una condición, doctor, que está muy presente en la población, el diseño de sonrisa. Sobre todo a nosotros los países que nos gusta todo lo bonito. Somos muy, muy, muy adictos a vernos bien. Y el diseño de sonrisa, aparte de que obviamente es una mejora para las personas, también permite mejoras psicológicas en algunos pacientes. Que es muy importante tener en cuenta que el diseño de sonrisa es una intervención. Vamos a hacer algo en los dientes, algo que no es natural en ellos, que la idea es mejorar, pero que si no se hace bien hecho, también puede tener consecuencias finales para nuestros pacientes. Cuando uno se va a hacer un diseño de sonrisa, doctor Spiti, hay que tener en cuenta muchos factores. La forma de la cara, por ejemplo, el color de la piel, que eso lo decíamos ahora al comienzo del programa. Sí, es muy interesante porque cada día hemos ido mejorando en las técnicas, no solamente son técnicas menos agresivas con el esmalte dental, sino que también podemos meterle algo que se llama odontología emocional. Y esa odontología emocional es que también podemos, a veces, suavizar o mejorar algunas características de la persona con sus dientes. Yo primero tuve una paciente que era fitness y que tenía mucho músculo y sus sonrisas eran dientes muy cuadrados que le hacían ver muy masculina, aparte de que tenía una complexión física atlética. Y cuando le hicimos unos dientes un poquito más redondeados, más delicados, más femeninos, su sonrisa cambió, se dulcificó. Digamos que las personas que son agresivas también podrían dulcificar su sonrisa. O al contrario, una persona que de pronto se vea muy tímida, tuve un caso de una niña que era súper tímida y se pidió unos dientes más grandes, más blancos, y le cambió la forma de ser. O sea, realmente se abrió al mundo, le dio confianza. Entonces, digamos que es una técnica dental, pero con un alto índice en la parte psicológica del paciente. Así es, porque en muchos casos puede mejorar también la autoestima de los pacientes. Nuestra línea telefónica es para quienes acaban de llegar a sus pantallas 232-4604 y 018-051-5015. Estamos hablando del diseño de sonrisa. Hoy en su médico en casa, mitos y realidades. Doctor, ¿es bueno o malo realizarse un diseño de sonrisa? Porque es que hay tantos mitos alrededor de que los dientes se vuelven más sensibles, que este material no, que este material sí. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues mira, la realidad es que es una intervención en los dientes. Hoy en día tenemos una tendencia que se llama odontología mínimamente invasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tratamos de mantener la mayor cantidad de esmalte posible. Yo de hecho tengo un curso donde le enseño a odontólogos a hacer tallados muy pequeños para no desgastar el diente. Antes acabábamos con el diente. Decíamos, no, es que la estética es agresiva y si se quieren ver bien tiene que pagar un precio. Hoy en día con los nuevos materiales y con las nuevas resinas de alta estética podemos hacer tratamientos que no sean tan invasivos y que finalmente le den esa solución estética que el paciente quiere. Digamos que hay muchas tendencias. Yo en mi clínica manejo dos tendencias y las llamo natural smile, de las personas que quieren mejorar, pero que le digan... Que sea una sonrisa natural. Sí, que tenga la duda. ¿Será que es un diseño de sonrisa? O definitivamente tengo una tendencia que se llama Hollywood, que es la persona que quiere que se le note. De estrella de Hollywood. Que se le note. Que quiere ser reguetonero, actriz, actor. Es una tendencia según también lo que el paciente haga. Su parte social, a qué se dedica. Tú lo decías ahorita, la forma de su cara, el tono de la piel. Hasta la misma estatura de la persona. Sí, en pacientes muy morenos, por ejemplo, uno personalmente piensa que las personas de raza negra tienen dientes muy blancos, pero realmente es el contraste de la piel oscura con los dientes. Entonces, una persona de test morena o trigueña, con los dientes muy blancos, realmente se va a ver demasiado Hollywood, o sea, demasiado fashion. Entonces, digamos que realmente es lo que el paciente quiere. Y por eso hacemos un cuestionario inicial, usted qué desea, qué es lo que no le gusta de su sonrisa. Y tenemos también proporciones matemáticas para decir, mire, la proporción adecuada de su diente es esta. Muy bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, ya van a ver las líneas telefónicas. Muchas gracias, para que participen en el tema del día, que es sobre el diseño de sonrisa. De eso estamos hablando. Qué rico, doctor, es pide a que hablemos también de los materiales. Porque cuando hablamos de mitos y de realidades, pues también se habla de los materiales. Claro, digamos que tenemos dos grandes grupos de materiales. Y yo, las personas consultan y yo le digo, mire, tenemos estos dos materiales. La resina es un material muy bueno, es las calcitas blancas que hemos estado haciendo, que las vamos armando, en el viento. Y que las fotocuramos con una lucecita. Esas resinas son muy buenas, pero son materiales que para mí no se han acabado de inventar. ¿Por qué? Porque tiene una vida media en las carillas de 5, 6, 7 años. ¿Qué pasa? Es un plástico con una partícula cerámica, pero se van manchando. Entonces, digamos que no hay que tallar tanto el diente. Esa es la gran cosa positiva de las resinas. No tenemos que tallar los dientes, pero el diseño tiene una vida útil menor. Ahora bien, la cerámica. ¿De cuánto tiempo más o menos, doctor? Yo diría que entre 5 y 6 años es el tiempo en que un diseño en resina funciona súper bien. Obviamente, si se le hace mantenimiento, si el paciente va cada 6 meses, que es muy importante hacerse la profilaxis, la limpieza, quitarse los cálculos, para que estén bien sanas las encías. Porque digamos que la tendencia, cuando se ataca el diseño de sonrisa, es que puede afectar los tejidos periodontales. ¿Eso en qué va? Primero va en que se haga bien la carilla y segundo, que el paciente se pase la sedadental, se cepille bien, vaya a consulta. O sea, son procedimientos que requieren mayor cuidado, porque es algo que no es del paciente. Doctor Espitia, permítame, por favor, usted nos trajo como unos módulos. Me robé un tratamiento. Miren, este es un tratamiento, de verdad, a ver, le doy la vuelta. ¡Ay, Dios! Le hice aquí un pequeño daño, ¿qué pasa eso? Doctor, venga, explíquenos, por favor, el tratamiento. No, todavía no vamos a corte para arreglar acá el problemita. Señora Susana, tranquila, sus carillas están a salvo. Bueno, doctor, ¿en qué consiste este tratamiento? es tan bueno, que estas son carillas en cerámica, y eso es lo bueno de la televisión en vivo, que son tan resistentes, que se pueden caer, no aguantan mucho, que realmente se pare una en ellas, pero esta es una carilla en cerámica. Tomamos una impresión, esta es la impresión, y aquí pueden ver lo que es una carilla. No sé dónde me están enfocando, de este lado. Ahí está, doctor, ya le vamos a dar un poquito. Entonces, estas carillas finalmente se cementan en el paciente, y se vuelven parte del paciente. ¿Estas son en cerámica? Esta es la cerámica, y se llaman lentes cerámicas. Que es la más duradera y más resistente. Porque realmente, y yo le hago a las personas un símil muy fácil. Todos hemos ido a una finca, donde nos entregan un plato de plástico. Sí. Normalmente ese plato de plástico, en el fondo está rayado y se ve oscuro. ¿Por qué? Porque es plástico. Pero la cerámica es similar a la losa de la casa, a la cerámica, a los platos de losa. O sea, ¿se podría fracturar también? Sí, estos son un poquito más resistentes, pero el mensaje es que un plato nunca se ve rayado. Siempre está limpio. Usted le echa jabón, y nunca queda manchado. Usted puede comer remolacha, mora, chocolate, lo que quiera en la cerámica, la cerámica nunca se va a manchar. Entonces son tratamientos que duran entre 15 y 20 años. Sí. Si hay buen mantenimiento, tienen el inconveniente de que hay que tallar los dientes, porque esto es algo que es rígido, que tenemos que hacerle una vía de inserción al diente, y por eso toca desgastar el diente. O sea, realmente cuando dicen, dicen de sonrisa sin tallar, no es totalmente cierto. Hay que hacer ciertas líneas, así sean pequeñas, o es como cuando dicen los implantes sin cirugía. Eso es algo de mercadotecnia. No podemos colocar implantes sin hacer una pequeña cirugía. Entonces, realmente esto es como lo que estamos, en el momento, haciendo en la ontología estética, y es el mejor material de todos. Es como lo último, pues en avance de tratamiento de diseño de sonrisa, que es el tema de hoy en Submédico en Casa. Nuestra línea de telefónica, 232-4604 y 018-1000-515015. Es momento de hacer una breve pausa, y después de esta tendremos algunas recomendaciones si están pensando en hacerse un diseño de sonrisa. Volvemos. Regresamos a Submédico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, estamos hablando de diseño de sonrisa, mitos y realidades. Y sobre este tema, veamos lo siguiente para que tomemos nota. El diseño de sonrisa no invasivo consta de un proceso de aclaramiento con blanqueamiento de luz LED o blanqueamiento con cubetas. Es un procedimiento de odontología estética, simple, rápido e indoloro. Los candidatos a diseño de sonrisa no deben tener caries y enfermedad periodontal. En el caso de las coronas y restauraciones, es recomendable reemplazarlas tras el blanqueamiento dental, ya que tendrán un color diferente al obtenido. El diseño debe ser realizado después de una consulta de diagnóstico previo. Las radiografías panorámicas son un elemento muy importante antes de decidir realizar un diseño de sonrisa. El diseño de sonrisa no evita realizar ortodoncia. Hay casos donde se debe realizar ortodoncia primero. Los pacientes con diseño de sonrisa son más propensos a tener enfermedad periodontal o inflamación de encía. Por eso deben tener muy buena higiene oral y visitar al odontólogo de dos a tres veces al año. Muy importante tener presentes todas estas recomendaciones sobre el tema del día. Estamos hablando de diseño de sonrisa. Nos mencionaba ahora el doctor Espitia que ha avanzado mucho las técnicas o los materiales. Actualmente, el diseño de sonrisa se elabora con cerámicas. Ahora, mi pregunta es, doctor Espitia, ¿qué pasa con estas cerámicas, con ciertos alimentos? El chicharrón, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? ¿Se puede fracturar fácil un diente? Sí, realmente la dieta de nosotros, los países, es una dieta bastante complicada para los odontólogos. Nos encanta la arepa tostada, nos encanta ruñir huesos y definitivamente nos encanta el chicharrón. Yo me muero de la risa porque obviamente mis papás son mis pacientes número uno y nos encanta ir a comer chicharrón. Y yo, bueno, si me paro con ese chicharrón, digo que fue con un pan bimbo. Realmente, bueno, dije, no puedo. Realmente el problema es que... Pero es que si dicen que hasta con una arepa, por ejemplo. Sí, digamos que entre los dos materiales, la resina es un material que se despica muy fácil. O sea, con una arepa tostada se puede partir un pedacito. La cerámica es un material muy, muy resistente. Digamos que yo he puesto más de mil lentes cerámicos, creo que por ahí pasé hace ratos, y en mi consulta recuerdo tres fracturadas y cuatro descementadas, que se zafó el lentecito y se cayó. Sí, en su experiencia con los pacientes. Sí, realmente es una experiencia muy positiva. Y de hecho tenía una paciente que hacía de todo para tumbarse porque quería cambiárselas y tener la excusa para podérselas cambiar. Y no podía. Y comió de todo. Y me decía, doctor, yo como guayaba, manzana, como chicharrón, como de todo. Es un material muy resistente. Hasta piedras. A ella le faltó y era capaz. Entonces, realmente es un material muy resistente, pero obviamente nuestra dieta no es la mejor dieta para enfrentar eso, las costillas, no usan tostadas, nos gusta ruñir huesos, el pollo asado. Entonces, digamos que hay que cuidar un poquito lo que se come. No solamente desde el punto de vista del colesterol y demás, sino lo duro que comemos. Porque se parten los dientes naturales, no se va a partir un diente hecho por nosotros. Es verdad. Y así es, doctor. Bueno, vamos a recibir a Fernando, que se encuentra en Manizales. Bienvenido, qué gusto escucharlo. Fernando. Muy buenas tardes, muy amable. Doctor, yo estoy pendiente de unos implantes en la parte inferior. Sí, señor. Resulta que a mí me dijeron tratamientos de los conductos en el 37, 47. Hace cuatro años y el dolor se multiplicó y el dolor intenso un día y no se me quita. Y yo le dije al óptimo y yo no me doy mi implante, mi corona, hasta que me alivien el dolor. ¿Qué puede ser eso? Pero no van a ser los implantes en el 37 y el 47, son en otras zonas. Sí, sí, son cinco a la izquierda y cinco a la derecha. Muy bien. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Muy amable. Don Fernando, realmente, cuando un tratamiento de endodoncia no es positivo, la endodoncia es como las hartas oscuras de la odontología, porque los conductos dentales realmente son un río interno de los dientes y nosotros lo que hacemos es obturar el río principal y pueden quedar múltiples quebraditas que no están obturadas, pueden quedar con dolor. Entonces, si la endodoncia no fue satisfactoria y la hizo un endodoncista, realmente es un diente que el pronóstico es muy malo a largo plazo y que seguramente puede necesitar algunos de los implantes que usted está presto a colocar. Yo le recomendaría que consulte con su odontólogo y si esos dientes no son viables, aproveche que se va a hacer implantes y de pronto pueden hacer tramos de implantes con los que ya se tiene presupuestados. Es muy importante porque el pronóstico realmente de un retratamiento de endodoncia es muy malo. Casi que es mejor hacerse el implante. Además, que es un tema de otro programa bien interesante, doctor, los implantes dentales, para que lo hablemos más adelante. Recomendaciones finales sobre el tema de diseño de sonrisa. ¿Qué cuidados hay que tener posterior a un diseño de sonrisa? Muy, muy importante es realmente seguir con una muy buena higiene oral, muy buena seda dental, muy buen cepillado, acudir al odontólogo dos veces al año por lo menos. Yo recomiendo que sea tres veces al año cada cuatro meses, hacerse una buena limpieza y a quitar los cálculos. Acudir a un buen odontólogo, a preguntarle si conoce técnicas poco invasivas para hacer el diseño de sonrisa y tener en cuenta que estos procedimientos van a mejorar mucho, mucho, mucho la parte psicológica, la autoestima. Entonces, es importante que el resultado final sea acorde a lo que el paciente quiere. Doctor Espitia, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa. Muchas gracias, Yasmín. Con esa información tan importante para los televidentes sobre el diseño de sonrisa, esperamos muy pronto la nueva temporada de Profesionales al Rescate. A ustedes, gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao.